Bueno Javi, ¿qué? Nada, aquí estamos. La vida dura del piloto. Bueno, aquí está la Cardinal. Cessna Cardinal, en la cual nos vamos a pegar un bolecito. Ya estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ale! ¡Ale! Maps On flight plan is ready Start engine checklist Fuel shot is off Fuel shot is off Fuel selector is in both Mixture is full reach Carburetor heat is off Prime three times I'm on the start It's okay, it's perfect It's okay Thanks a lot Thanks a lot Enjoy your Ready? Ready? Twin with the Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.